Nuestra señora de regla del Pinar se encuentra desde ayer en el humilladero donde hoy se celebrará la ofrenda floral. Publicadas las bases para la convocatoria de dos plazas de policía local para Chipiona. Expo Cabalgata 2018 abrirá sus puertas oficialmente esta noche. Llega el chusco ruido con las creaciones fotográficas de Ana Peletero que se muestran por primera vez en Chipiona. Eduardo Bueno agradece el reconocimiento de la Federación Andaluza de Vela destacando la importancia de la labor de equipo en el campo. Con el traslado de Nuestra señora de regla del Pinar hasta el humilladero comienzan los actos de la romería 2018. La comitiva partió de la ermita en Peritanda a las 8 de la tarde siendo la Virgen acompañada por centenares de fieles y el rector guardián del santuario de regla Juan José Rodríguez ante la amenaza de lluvia que finalmente permitió que la imagen pudiera trasladarse a pie. Nuestra señora de regla del Pinar hacía su entrada en el santuario en torno a las 10 y media de la noche donde le cantaron el coro de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha y el coro de la Peña a la Cruz del Mar. Posteriormente fue trasladada al humilladero donde permanecerá hoy para la ofrenda floral de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 8. Este año como novedad la misa de las 8 de la tarde será muy especial ya que se ha concedido al santuario la misa de unción y bendición de enfermos para este día. Los actos continuarán mañana sábado 26 de mayo. A mediodía habrá aperitivo en las casetas con baile por sevillanas. La hermandad ofrecerá trofeo a las señoras mejor ataviadas y a la mejor pareja de baile. Será a partir de las 8 de la tarde cuando tenga lugar el concurso de sevillanas para jóvenes y niños y posteriormente se entregarán los correspondientes trofeos y diplomas. El domingo día grande de la romería la salida del santuario se realizará a las de la mañana y el recorrido estará acompañado por los piteros del grupo sones de villamanrique como es habitual. A las 12 se procederá al rezo del angelus en el pino de las vereas y a partir de la una será oficiada la misa de romeros por fray juan josé rodríguez mejías rector del santuario que será cantada por el coro la palmicha. Habrá premios para carrozas enganches y jinetes. La entrega de los mismos está prevista a las 5 de la tarde siguiendo a las 6 con la salve cantada por la peña la cruz del mar. La hermandad de nuestra señora de regla del pinar realiza además una serie de recomendaciones de cara a la celebración de la romería y ruega colaboración para que se respete el orden de los participantes que comenzará con el banderín de la hermandad a caballo seguidos de tres caballos de fondo y el resto de jinetes. A continuación irá al estandarte y representaciones a caballo de la hermandad de San Isidro Lavadoro de Rota quienes se le seguirán los piteros a pie, miembros de la junta de gobierno, autoridades e invitados delante de la carreta. Los devotos a pie irán detrás seguidos de las charres y las carretas. La hermandad ruega a los acompañantes a caballo que vayan ataviados de la forma más correcta posible. El boletín oficial de la Junta de Andalucía publicó ayer jueves 24 de mayo el anuncio del 30 de abril de 2018 del Ayuntamiento de Chipiona por el cual se indica el lugar de publicación de las bases para la convocatoria de dos plazas de policía local. En este anuncio se recoge que en el boletín oficial de la provincia de Cádiz número 72 de 17 de abril de 2018 y número de anuncio 14.838 se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer dos plazas de policía local de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, categoría de policía, por sistema de oposición en turno libre, aprobadas por junta de gobierno local de fecha 21 de febrero de 2018. Asimismo el contenido de las bases se ha publicado en el tablón de dictos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento en aitochipiona.es. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente la publicación del anuncio de la convocatoria en el boletín oficial del Estado. Chipiona vuelve la mirada al carnaval en esta fecha para inaugurar Expo Cabalgata 2018. La muestra, que celebrará su octava edición y abre sus puertas hoy a las nueve y media de la noche, tiene como espacio por quinto año consecutivo el edificio municipal ubicado en el Parque Poeta Miguel Hernández junto al Instituto Caipionis. La instalación reúne unas condiciones óptimas para que Expo Cabalgata pueda abrirse al público durante varios meses. La exposición organizada por la Asociación de Grupos de Cabalgata, GRUCA, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, muestra la capacidad creativa de los chipioneros y la intensa labor que tiene detrás la organización del evento más renombrado del carnaval de Chipiona. Expo Cabalgata recoge disfraces, atrezos y complementos que doce agrupaciones lucieron en la cabalgata del carnaval de este año. Esta muestra permitirá a quienes nos visitan un año más conocer parte de nuestra fiesta grande y lo que fue la cabalgata de 2018. Desde hoy viernes se puede visitar la nueva exposición que acoge la sala del colectivo cultural Espacio Vacío en el Chusco. Se trata de una muestra de fotografías de Ana Peletero reunidas bajo el título Ruido. La artista que vive a medio camino entre Madrid y Chipiona es la primera vez que muestra sus creaciones en la localidad. Peletero señala que trata de mostrar el ruido del mundo y la insatisfacción que provoca a través de fotografías digitales. La autora ha explicado a la RTM que sus fotografías ofrecen imágenes de un conjunto de señales extrañas y no deseadas que surgen en un sistema de comunicación debido a interferencias o a defectos de los dispositivos. Apunta también que muestra una textura que aparece mayor o menor medida en los materiales fotográficos. Son partículas de plata metálica negra que, cuanto mayor tamaño tengan, serán más sensibles a la luz. Además, señalas incorporan elementos de disonancia o distorsión que son utilizados como medio expresivo. La exposición se puede visitar hasta el domingo 3 de junio. La satisfacción de Eduardo Bueno Valdés por el reconocimiento que le tributó la Federación Andaluza de Vela le anima a seguir entre bambalinas, apoyando al Club de Actividades Náuticas y Deportivas. Un proyecto del que fue promotor y que ha servido para que Chipiona mire por fin al mar para apostar por un deporte que le abre unas posibilidades promocionales importantísimas. En declaraciones a la RTM, Bueno se ha mostrado muy agradecido por el homenaje que recibió el pasado sábado por su constante colaboración con la Federación y su labor como impulsor de esta actividad deportiva en la población. No obstante, asegura que hay otras muchas personas que merecen el reconocimiento y que todo lo logrado ha sido gracias al trabajo en equipo, algo que no hay que pasar por alto. Él se preocupó de articular e incentivar. Eduardo Bueno Valdés, fundador y alma mater del Club de Actividades Náuticas Deportivas de Chipiona, pertenece actualmente al Colegio de Jueces y Árbitros Oficiales de la Federación, aunque desde hace algunos años no puede asistir y de manera ha sido a regatas debido a problemas físicos. El acto tuvo lugar el sábado 19 de mayo a las 9 de la noche en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en unas instalaciones que la Federación Andaluza de Vela tiene en Puerto Cherry. Allí estuvo arropado por la directiva del CAN, encabezada por su presidente José Jarana. El homenajeado ha sido presidente del CAN desde su creación en 2005 hasta 2015. En ese periodo logró no sólo la promoción del deporte de la vela en una localidad que vivía muy distanciada de él, sino también alcanzar con sus regatistas un alto nivel competitivo, logrando títulos nacionales y participaciones en campeonatos de Europa y el mundo. A ello hay que sumar que Chipiona ha podido mostrar una importante capacidad organizativa, lo que ha permitido que las aguas del excepcional campo de regata situado frente a la población acogiera citas del más alto nivel autonómico y nacional. Otros aspectos más destacados de su década al frente del CAN ha sido la promoción de la vela escolar, en colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona y el impulso de la proyección turística de la zona mediante los deportes náuticos.